¡A ver, zapatitas! Si pasas por mi provincia con tu familia bien pleno Ves que lindo es el río desde el puente carretero ¡A ver! Es uno de mi pueblo que amores y me nos dan Corazón entre las alas, el desaciego y la banda ¡Vamos, que nos vamos, que! Seré un parqueo que va a contar de un camino Fue la ciudad de los brazos donde me espera un cañito Encontrarse mi firme cantor de Salamanca Para que nunca te olvides, a lo pasante amor, banda Y palma, palma, que sigue la charladera Corazón entre los brazos que es tierno que siempre me va a estar Seguro siempre tener como se pierde el mago ¡A ver! Si cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún volante se empieza con el rocino Palma, palma que se acabe Ahí está Lo voy a dar un palma que se ve Complita que va creciendo de mi corazón travieso Te hace cosquilla en el arco cuando sea grande el silencio Y con fuerza que tiene cantores de salamanca Para que nunca te olvides Aromas antiagomantas Muchísimas gracias, chao, gracias Muchísimas gracias No escucho bien, no escucho bien qué está pasando A ver, qué pasó, qué piden Bueno, vamos a ver Estos chicos del sendero ¿Están dispuestos a cerrar? Sí Imposible, ¿no? Sangre nueva Imposible Esta sangre de Pergamino, un convenio Este intercambio entre la Secretaría de Cultura De la Municipalidad de Rojas La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Pergamino Ellos pertenecen a ese grupo Al grupo dorado Que encabeza y dirige Eduardo Forex Entonces, chicos Nos vamos como cierre Con esto que dice Simplemente así Espero que nos acompañen, ¿eh? Si no meexcito Aplausos Les para una lágrima Tenás una lágrima ¿Por qué no estás aquí? Si where'd mi corazón Y llena porque le duele la soledad Soledad que vuelves Te acerco las nostarcas y las penas No vives sin ilusión Una voz, un alma triste que te espera ¿Y yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Si no es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás Soledad que vuelva a ser, no es tu visión No vives sin ilusión ¿Y yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Si no es lo mismo, mi vida, desde que tú no estás Y me tienes de las noches Tratando de verte en su caridad ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué no estás aquí? Si llena, lamento Luz a la noche e intenta llegar a ti Crisóeme del deseo Lo que me encanta la distancia, tu recuerdo Edulmane a lo mar Un sueño, un alma triste que te espera ¿Yo qué voy a hacer? Si veo de amor por ti Ya me haces lo mismo mi vida Desde que tú no estás Son tus ojos Que la luz ahora es tu amor Ya se me haces tu risa Que no hay de montañas, no sé qué será ¿Yo qué voy a hacer? Si veo de amor por ti Ya me haces lo mismo mi vida Desde que tú no estás Y me entiendes Si veo de amor por ti Por la luz ahora Todavía me haces tu carita ¿Yo qué voy a hacer? Si veo de amor por ti Ya me haces lo mismo mi vida Desde que tú no estás ¿Yo qué voy a hacer? Si veo de amor por ti Ya me haces lo mismo mi vida Desde que tú no estás 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 Un aplauso Un aplauso Gracias para ver Que nos acompañen Al grupo del pelo Este grupo de Pergamino